El día 1 de diciembre, Traminova cumple 25 años. Germán Margado y Alberto Javrina nos invitan a todos a compartir con ellos esos 25 años cargados de ilusión y sobre todo cargados de música. Así que no esperéis que os lo cuenten. A las 8 y media en el Teatro Principal el 1 de diciembre nos vemos todos allí a disfrutar de la música y a sobre todo ser felices. Chao.